La ministra del Interior, el ministro de Trabajo, la ministra de Justicia se incorpora en algún momento, el Ministerio Público aquí con cinco fiscales que nos están apoyando. La campaña de viaje seguro se inicia ya previo a la Semana Santa para lograr que los pasajeros y los choferes de los vehículos interprovinciales que en este momento ya se desplazan a sus lugares de destino puedan tener los cuidados correspondientes. ¿Qué queremos? Que no manejen más allá de los 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima, que sus tacógrafos estén actualizados, el tacógrafo es el registro de la velocidad que tiene el vehículo, que los pasajeros sean conscientes y nos ayuden poniéndose el cinturón de seguridad para su propia seguridad, que los pasajeros también nos ayuden con el pasajero vendedor a chequear, que no suban pasajeros en el trayecto, que no vayan parados, que el chofer reemplazo haga cada ciertas horas, cuatro, que es lo reglamentario, el cambio correspondiente. Y por supuesto estamos viendo también el ministro de Trabajo con su equipo, la ministra del Interior con la Policía Nacional, todo lo relativo a que se cumplan estas normas. Básicamente nosotros en estos operativos verificamos la jornada laboral, que los choferes se encuentren registrados en planillas, nos interesan mucho los tiempos de conducción, porque esa es una causa que en muchos casos incide en el nivel de accidentes que ocurren en el país. En el Ministerio Público estamos trabajando acá con la Fiscalía de Prevención de Delito de Turno y estamos trabajando con un equipo de cinco fiscales. Estamos todos los días haciendo esta labor de prevención de delito conjuntamente con todas las instituciones que están presentes y el día de hoy se está difundiendo para poder prevenir, antes que lamentar, prevenir delito contra el medio del cuerpo y la salud y seguridad pública. Se le ha explicado a cada pasajero la labor de prevención que se viene haciendo a nivel nacional.